No voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar Ya no voy a llorar por ti, ya no voy a sufrir por ti, me buscaré ahora, no te sepas sorprender a mi No vemos paso, no vemos paso, no vemos paso Después de tantos años de habernos conocido, después de tantos años que yo te di todo mi cariño Me dicen que ya no me quieres y que tienes a otro, a otra persona que quieres con todos los dulces No voy a llorar, no voy a sufrir, ay si esa nenita ya no me quiere a mi No voy a llorar, no voy a sufrir, ay si esa nena no me quiere a mi Te di todo mi amor y aun me abandonaste, te di todo mi corazón y aun me despreciaste Toda la noche, te pregunto por qué, seguro de mi ayuda que por ti yo lloraré No voy a llorar, no voy a sufrir, ay si esa nenita ya no me quiere a mi No voy a llorar, no voy a sufrir, ay si esa nena no me quiere a mi No voy a llorar, no voy a sufrir, ay si esa nenita ya no me quiere a mi Ya no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a sufrir, ya no voy a sufrir, ay si esa nena no me quiere a mi Cachito, cacacachito, cachito, cacacachito, ya pica, a picalo, y que es esto No voy a llorar, no voy a sufrir, ay si esa nena no me quiere a mi No voy a llorar, no voy a sufrir, ay si esa nena no me quiere a mi scheintaré a otra que me sepa comprender a mi Te di todo mi amor, te di todo mi corazón, un amor sincero, puro y verdadero No voy a llorar por ti, no voy a sufrir por ti Ay, si esa nenita ya no me quiere a mí No, 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 no voy a llorar por ti No voy a sufrir, no voy a llorar por ti Ay, nenita chula, no, ay, nenita chula, no Te buscaré a otra que me sepa comprender a mí Cacaquitos, Cacaquitos Doble los pasos, doble los pasos No voy a llorar Cacaquitos, Cacaquitos, Cacaquitos